Pues hemos avanzado mucho este año. Por ejemplo, este año fue muy notorio el que ya empezamos a bajar la incidencia delictiva en específico en lo relacionado con homicidios. Y este año es ya cuando empezamos con un descenso. 33 mil 737, promedio diario 92 asesinatos. Todavía 19 por esa tendencia al alza. 34 mil 715. Y aquí empezó a bajar. Y ya 22. Y lo que estamos proponiéndonos es reducir más. No hay texto sin contexto. Entonces, en la prensa, que no nos quiere, pues son expertos en sacar de contexto. Un problema. Lo irracional, lo absurdo. Peña lo incrementó 59 y nosotros lo hemos bajado en 10.3. Nada más que esto tampoco sale en el universal. Imagínense una peinada plana en el universal, así. Así no, no, no. Ni ayer, que fue el Día de los Inocentes. No. Ni ayer, que fue el Día de los Inocentes. Gracias. Gracias. Gracias.